No hables mucho. Es el tema de hoy. La Biblia dice en el libro de Proverbios 10, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces cuando se habla demasiado, se dice lo que no se debe o lo que no se conviene decir. Por eso es importante tener freno, ser prudente, no digas todo lo que sabes, no hables todo lo que sepas, porque a veces vas a ofender, a herir o te vas a meter en muchos problemas. La Biblia dice que el que abre mucho sus puertas busca su ruina. El que abre mucho la boca va a traer ruina a su vida espiritual.